Hola que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien pues feliz día de las madres y para festejar vamos a hacer aquí unas tortitas para el día de las madres y se los recomiendo mucho para disfrutarlo en familia pues para esta receta únicamente vamos a necesitar una taza de agua tibia media dos cucharadas y media de manteca dos cucharadas y media de azúcar una cucharada de levadura instantánea una cucharadita de sal ahí sopera dos cucharadas de leche en polvo pues lo que usted usa al gusto y un huevo y harina vamos a necesitar 750 gramos de harina para hacer estas como mini tortitas y aquí tengo una ensaladita de bueno ensalada rusa o velo de novio le llevamos aquí en chiapas ahí está en el canal y al finalizar ahorita la esta receta yo se los voy a recomendar también de bueno la receta que voy a hacer son de los pan de bollos pero aquí vamos a hacer unas tortitas para el día de las madres con sentir las mamitas aquí lo único que le puse fueron granos de elote a diferencia a la que yo les voy a recomendar pero de ahí miren está deliciosa rica para estas tortitas y vamos a iniciar ya para preparar la receta de los pollos bueno aquí ya estamos colando la harina bien coladita para ya empezar a hacer esos pollos tan ricos que salen bueno amigos empezamos aquí ya hicimos aquí ya está bien colada la harina ya hice un volcán citó ahorita lo que le estoy poniendo es la leche en polvo las dos cucharadas de leche en polvo esto es lo que estoy haciendo ahorita y ponemos las dos cucharadas la cucharada de levadura ahí ponemos la levadura el huevo aquí vamos a ir poniendo la azúcar muy sencilla práctica esta es receta de amigos la verdad vale la pena para disfrutarlo ahora con mamá ahora el día de las madres aquí empezamos a moverlo todo bien primero lo de en medio bueno y ahí ya le vamos poniendo tantita agua y ya vamos agarrando harina y así todo todo lo vamos a ir haciendo con mucho cuidado de ponerle agüita eh bueno amigos miren ya quedó la masa los tuve ahí este amasando por cinco minutos así le debe de quedar de hecho como les digo a finalizar aquí este vídeo se los voy a recomendar donde ya tengo ya el vídeo de estos bollos aquí lo vamos a dar que repose aproximadamente por 10 a 15 minutos vamos a dar que repose y riquísimo estos bollo o estas ricas tortitas que voy a hacer bueno amigos aquí ya pasaron 15 minutos miren mi masa cómo está ahorita voy a empezar con los de ya hacer los bollos les pego listo bueno y voy a quitarle un poquito de aire con mis manos lo voy a ir extendiendo para ya empezar ya preparar los bollo muy fácil práctico y rendidora los moldes lo único que tienen amigos es este manteca de cerdo y harina eso es todo aquí ya estoy estirando yo miren aquí ya estoy estirando bien 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 la masa y ya para empezar a hacerlo ustedes lo pueden hacer el tamaño que ustedes gusten a sus bollos pero aquí les digo lo voy a tratar de hacer como este pues bocadillos y así constantemente lo voy a ir cortando todo bueno ya que tenemos todo cortado lo voy a hacer de 2 todo lo voy a ir haciendo de 2 ya hago esto y luego miren hago así los los bollitos como regalitos se los estoy mostrando ahí 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 merito hago oposito mi mano y hago esto bien 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 miren como les digo va a ser bocadillos muy delicioso ahí está ya tengo el primero ya lo pongo aquí y así constantemente lo vamos a ir haciendo miren acá ya tengo uno más y ya lo voy acomodando va a crecer bueno amigos ya salieron 30 bollos aquí voy a hacer estas tres de ajonjolí lo que le estoy poniendo ahorita es este la clara de huevo con una cucharadita de leche que le puse para que amarre bien aquí el ajonjolí aquí está miren para hacer una de ajonjolí porque aquí le gustan los peques y me recomendaron una de la que le gusta y me salieron 30 ahorita vamos a dar que repose por una hora aquí lo tapamos con un ajonjolí vamos a que repose en una hora exactamente y lo vamos a tapar con mantita ahí está vamos a que repose bueno pues ya salieron los 30 de este pieza de pancitos miren cómo están de ricos ahorita ya les voy a mostrar de hecho ya aquí ya preparé una miren aquí ya tengo preparada una una este un bocadillo para el día de las madres aquí está lo pueden todo también lo pueden a este partir si gustan ya no le ponen ya no le van a poner mayonesa pues la mayonesa ya lo tiene la aquí la ensalada el gusto también de ustedes miren deli deli ahí está este bocadillo para el día de las madres se los recomiendo y vamos aquí está miren aquí hice de ajonjolí se acuerdan verdad lo mismo vamos a hacer bueno aquí voy a hacer aquí le voy a poner aquí va a llevar aguacate está este bocadillo ahí está miren delicioso bueno amigos miren si te gustó mi receta eres por primera vez ahí está miren qué rico delicioso si es por primera vez que entras aquí a mi canal te invito a que te suscribas me des un like yo sigo preparando aquí mis mis bocadillos para el día de las madres te suscribas como te digo y me recomiendes recomienden mi canal ahí te voy a recomendar los dos los dos vídeos las dos separadas la receta les recomiendo a finalizar aquí la estos bocadillos ahora sí que feliz día de las madres bendiciones para todas las mamitas del mundo disfruten ahí toda la familia yo continúo aquí trabajando y eso es todo amigos feliz de la madre adiós bye sigo trabajando i'm going